Música Cerro Corpo, aquí en principio la situación está controlada. Es gente que está dentro de la zona y en principio es que aquí realmente no estamos ahora mismo de ningún alcercado. Ahora enseguida le comento. Música A ver, les repito las órdenes para que queden bien claras. Se lo acabo de comunicar al suboficial de grupo que está trabajando. Entran al callejón con todo lo que tenemos. Entran a la RICO. Controgan la situación. Música 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 Música